Con las manos en el tarot junto a Magali Vargas Hola, soy la Magalis y hoy nos ponemos con las manos en el tarot Vamos a meditar con la baraja del proceso creativo del tarot Con una pregunta Ha llegado el momento de empezar ¿Por qué no estamos empezando a crear nuevamente? Y vamos a meditar Y para ello vamos a utilizar la carta del mago Y en cuatro pasos vamos a descubrir cómo empezar de nuevo Cómo liberarnos mentalmente de todo aquello que no nos deja continuar Para ello empezamos con el haz de bastos Vamos a recordar, a revivir A sentir las emociones con las que empezamos en otras oportunidades A alcear, a encajar todo lo que nos va a hacer crecer Ese proyecto que tenemos en la mente Esa empresa, ese objetivo, incluso un nuevo amor Vamos primero a llenarnos de todas las emociones De toda esa energía vital para pasar al haz de espadas Que es la parte de la mente Que es donde habitan los bloqueos El mago no puede crear porque nos estamos autolimitando Analizamos todos los límites que nos estamos poniendo Y todas las razones por las que no conseguimos avanzar Cuando lo tenemos todo allí Utilizamos el arcano once de la justicia Que va a sacar esa balanza En la que pondremos todos los pros y todos los contras Todo lo que nos limita y nos autolimita Contra toda la motivación, la emoción Lo que nos pesa, lo que nos motiva Para crear eso nuevo Ese nuevo camino, ese nuevo amor, ese nuevo objetivo Cuando el arcano en la justicia ha conseguido equilibrar Vamos a sentir esas nuevas novedades En el paso tres En las de copas Para conseguir crear Y todo aquello que creemos Lo haremos realidad en el paso cuatro Medita profundamente Y descubre las razones Y consíguelo Vea por ello Nos vemos en la próxima Con las manos en el tarot Junto a Magali Vargas ¡Suscríbete al canal!